Juego, juego Juan Y ahora muy pronto al venir, muy pronto al venir el rey que nos espera No más caer y vas a hablar, no más caer y vas a hablar, porque el rey en tu alemán Oh cristiano, no llores, oh por favor no respaldes Adoraré a mi amante y me adoraré a mi Señor, mi Padre Y voy a decir como no, no es mi Padre Ya muy pronto al venir, muy pronto al venir Jesús el rey de todo el mundo Oh no tienes que dudar y jamás debes gritar a Dios con amor de profundo Oh no cristiano, no llores, oh por favor no respaldes Adoraré a mi amante y me adoraré a mi Señor, mi Padre Adoraré a mi amante y me adoraré a mi Señor, mi Padre Y si todo tiene que decir como no, no llores, oh por favor no respaldes A ver, a mi amante y me adoraré a mi Señor, mi Padre Yo te amo, mi Padre Que yo te doy para que entiendas Que te amo yo, te quiero bendecir Y te vengo a decir que vengas a mí